Tras unos fríos muros, casi en el fin del mundo, desafiaron al destino. Sonrieron a la muerte que pronunció sus nombres, los murmuró en el monte Simos. La casa encima del malo, se iluminó así de repente. Tras unos fríos muros, casi en el fin del mundo, desafiaron al destino. Sonrieron a la muerte que pronunció sus nombres, los murmuró en el monte Simos. La casa encima del malo, se iluminó así de repente. Arreciando el combate, vendieron cara a su suerte. Tomaro House, tu nombre habla de los héroes, bautizaron con su sangre el suelo que nos pertenece. Tomaro House, y aquella estirpe de valientes, que supieron darlo todo, por la patria y por su gente. Tras unos fríos muros, de una prisión absurda, donde la infamia se hizo fuerte. Prevalece el rugido de aquel león herido, pues la justicia se ha dormido. Pueden encerrar tu cuerpo, más en tu alma no hay encierro. Que apague la verdad, que te ilumina desde dentro. Tomaro House, tu nombre habla de los héroes, bautizaron con su sangre el suelo que nos pertenece. Tomaro House, y aquella estirpe de valientes, que supieron darlo todo, por la patria y por su gente. Tomaro House, y aquella estirpe de valientes, que supieron darlo todo, por la patria y por su gente. Otras que vieron todo sin pedir nada a cambio Fue por la gloria de esos días De amigos que se han ido De orgullo bien habido Por ser soldados bien nacidos Y hoy que todo parece oscuro Y las medallas llamo brillar Juntos necesitamos darle luz a la verdad Toma los costos con lo miedo de los héroes Bautizaron con su sangre el suelo Que nos pertenece Toma los costos Y a que ellos sirven de valientes Que supieron darlo todo Por la patria y por su gente Toma los costos con lo malo de los héroes Bautizaron con su sangre el suelo Que nos pertenece Toma los costos y a que ellos sirven De valientes que supieron darlo todo Por la patria y por su gente Gloria y honor a la primera sección de la compañía de comando 602 Gracias por todo lo que sirve Te amo papá Gracias por haber hacen Gracias por haber ¡Gracias!